Suzuki Barranca Bermeja este mes de mayo está de aniversario y trae para ustedes las mejores referencias modelo 2025, bonos de descuentos, rifas y obsequios para que lleven la motocicleta de sus sueños. Barranca Bermeja, estamos de aniversario, cumplimos 31 años haciendo felices a nuestros clientes, ayudándolos a conseguir ese gran sueño de comprar motocicleta cero kilómetros. Acérquese o comuníquese con nosotros para que tengan en cuenta todos los descuentos, promociones y rifas que tenemos para ustedes. Suzuki Barranca Bermeja trae para ustedes los mejores obsequios y bonos de descuentos en este aniversario. Recuerda que tenemos bonos de descuentos hasta de 500 mil pesos en referencias seleccionadas. Con Suzuki Barranca Bermeja puedes obtener la motocicleta de tus sueños con cualquier modalidad de pago. Si deseas hacer un crédito también puedes utilizar nuestros aliados comerciales. Queremos recordarle a todos nuestros clientes que tenemos gran variedad de aliados comerciales con las que puedes realizar los créditos, como Banco de Bogotá, Sufi, Progreser, Banti, que solo con tu cédula te pueden financiar hasta el 100% de la motocicleta. Recuerden que Suzuki Barranca Bermeja también cuenta con venta de repuestos originales y taller autorizado para el mantenimiento de sus motocicletas y por utilizar estos servicios van a poder participar en diferentes rifas durante todo este mes de aniversario. Adicionalmente queremos recordarle a nuestros clientes que manejamos un crédito directo, donde si eres dueño de tu casa, de tu finca o de tu apartamento, con una cuota inicial puedes acceder a tu motocicleta. Recuerden que con todas estas posibilidades es mucho más fácil obtener la motocicleta cero kilómetros en la referencia y color que deseen, además de llevarse excelentes bonos de descuentos por sus compras. Recuerden que los pueden visitar frente al Parque Uribe solo en Suzuki Barranca Bermeja. Para más información comunicarse al 321 490 4491 o al 321 490 4497 o también al 321 490 4498.